Estamos viendo en dos lenguajes. La comunidad hispana de Wallenburg cree que este es un programa que vale la pena compartir. Este programa es traído gracias a I am Panic de Wallenburg. Gracias a la cadena de televisión alemana, estos programas están hechos para la mente. En dos idiomas, noticias internacionales con una misión local. A ayudar a estudiantes de inglés y español a mejorar su manejo del idioma mientras se mantienen informados en temas de ciencia, salud, tecnología y mucho más. Nos trae historias basadas en experiencias humanas. La cadena de televisión alemana, conocida también como la DW, produce tres programas. Global 3000, Enfoque Europa y Visión Futura. Global 3000 se centra en temas globales. Enfoque Europa presenta historias de habitantes en Europa. Y Visión Futura trae noticias de innovación en ciencia y salud.